Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en el pueblo Arrandas, Jalisco, en Los Altos. Y estamos en la fábrica tequilera que se llama Viva México. Estamos con José Manuel Vivanco para hacerles unas preguntas. Don José Manuel, si nos podría decir en la opinión personal, ¿cuáles cambios o diferencias ha notado que ha pegado fuerte en la industria tequilera? Básicamente creo que los cambios que ha habido en las últimas décadas se deben a la industrialización de tequila. Esto es que por ser más eficientes se han traído tecnologías que son eficientes pero no son muy aplicables para tener tequilas de calidad. A pesar de esto, no hay una norma que nos diferencie de quienes nos dedicamos a hacer tequilas de alta calidad a quienes se dedican a hacer tequilas por cantidad y por ende más económicos. Sin embargo, la calidad no es la mejor. Pudiera ser una comparación, tú te puedes subir en un Renault o te puedes subir en un Land Rover. Los dos te van a llevar. Pero hay comodidad en uno y no hay comodidad en el otro. Aquí básicamente es lo mismo, tú puedes estar tomando un Mercedes o puedes estar tomando de alguna otra marca que son económicas.